Seguiré la batalla y una bella dama que aquí también acompañamos. El amigo es muy querido y le gustan mucho los carros. Compa Chuy es atrevido y también muy enamorado. ¡Échale mi Chuy! Fresquecita y ventaja ahorita. Es lo que me gusta de este señor autor. Saca sus corridos así. Todo corrido que quieran lo pueden encontrar en... En mi Facebook J Cruz Medina o en YouTube también estamos en Cruz 213. Así es que ¡Échale mi Chuy! Resto Guts. El Juero Cruz. ¡Gracias! ¿Salió bien? ¡Perfecto nuestro!